Buenas noches papás, buenas noches pequeños, en un colchón blando te hundes, en un picolín NormaBlock, descansas, picolín NormaBlock, el único con refuerzo lumbar, para que además de dormir, descanses Viviano ha regresado a nuestras casas A ti te gustaría descubrir a los 20 años, que tu padre es Viviano, el de los recaos Su historia sigue en nuestros corazones Me tiene que cargarse, ¿es negro? No, es como Me he dado el marcado, ¿me oyes? ¡Es el último riso! Continúa en Antena 3, el éxito de la serie más aclamada El lunes a las 9 y media, con José Sacristán, Quién da la vez, una serie original de Vicente Escrivá Phillips ha inventado lo que solo estaba en tu imaginación El CD, el compact disc interactivo Con él no solo podrás oír música También podrás ver películas con calidad digital Aprender de una forma divertida Y entrar en un mundo increíble de juegos CDI Philips, un solo reproductor Infinitas posibilidades Philips inventa Para ti Grandes secretos de la humanidad ¿Para qué sirve el Triángulo de las Bermudas? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Cuál es el secreto de Telepizza? Pídenos lo que quieras Los mejores ingredientes La mejor calidad Y el mejor servicio Todo menos nuestro secreto Telepizza, el secreto está en la masa Sácale todo el partido a tu pelo Con la nueva fórmula enriquecida de Pantene Pantene es el primer champú con provitaminas Que nutren la raíz del cabello Fortaleciéndolo de la raíz a las puntas Pantene Pro V Pelo tan sano que brilla Aprende a jugar Y mejora tu técnica Con la nueva colección Descubre el Golf Técnicas de juego Estrategias Reglamento Y las mejores jugadas De las principales figuras Ya a la venta El primer fastículo Y el primer vídeo Por solo 495 pesetas RBA Editores Estar así de guapa Cuesta muy poco Antena 3 Televisión El Comité Olímpico Español El Comité Olímpico Internacional Y el Grupo Z Presentan El Espíritu Olímpico Cientos de atletas como Viquila Jifter Agüita Romo Eren Ganadores del oro olímpico Están mostrando al mundo cada día Que todas las razas y los pueblos Son iguales Recuérdalo La ayuda solidaria a los países Que aún no tienen recursos Para formar a sus jóvenes Es tu meta más noble Si ayudas Si te ayudan Si nos ayudamos Ganaremos todos En la vida Como en el deporte Sé solidario Es un mensaje Del Comité Olímpico Internacional Con el apoyo del Grupo Z Antena 3 Televisión Y el Comité Olímpico Español Papi Bell ¡Mi queso! Papi Bell Papi Bell Pruébalo Y ya verás Suave, tierno, rico De verdad Papi Bell El mini queso Al que le gusta salir Papi Bell Hay gente Que elige muy bien Lo que se pone Antes de salir a la calle Nuevo Volvo Serie 400 Edición limitada Volvo Respuesta segura Mamá, se me ha manchado La camisa que me regaló la tía Y viene hoy Ni con lejía, color y detergente Ha salido la mancha Pruebe con el nuevo Calia El primer activador líquido sin lejía ¿El líquido y sin lejía? Añadido en la cubeta del detergente O directamente su nueva fórmula Sin lejía puede con las manchas Que otros no eliminan Qué contenta va a estar la tía Mira que bien ha quedado con Calia Sí, qué bien Calia, el mejor aliado Del detergente contra manchas difíciles Venimos a informarnos De cómo nos podía salir mejor Hacer la declaración Si juntos o separados Pero qué ventajas tiene Esto de la cuenta de vivienda El año pasado Atendimos un millón doscientas mil Consultas telefónicas ¿Tú qué me aconsejas? Tengo que pagar por módulos ¿Sabes cuándo hay que empezar A hacer la declaración de la renta? Y ayudamos a realizar Dos millones quinientas mil declaraciones En la agencia tributaria Vamos a seguir poniéndoselo muy fácil A todos los que cumplen Y muy difícil A los que defraudan Pero la cuestión es que paguemos todo Y no defraude nadie Eso es lo importante Este año Seguiremos ayudándole A cumplir con sus obligaciones Hoy hablamos de semidesnatada Agilidad Cuerpos esbeltos Por supuesto Pero atentos Sin perderse ni pizca Del sabor de la mejor leche de Asturias En nuestra semidesnatada La diferencia se nota aquí Pero no aquí En nombre de Central Lechera Asturiana Gracias por creer en nosotros Oh, se han llevado nuestras estrellitas No hay problema Mira El Capitán Estrella Nadie se lleva mis estrellitas Las estrellas más sabrosas y crujientes Misión cumplida Wow, son divinas Estrellitas de Nestlé Las más crujientes del universo Ahora en cada envase de estrellitas Encontrarás una estrella voladora De alta velocidad Hay tres diferentes Coleccionalas ¿Te has fijado En que todo lo que mola Está prohibido? Hablar de borrerías Teta culoteta culoteta Pito Iritar muchísimo Enfixiarse Saltar en la cama Pero ahora hay algo que mola Y nadie nos podrá prohibir Beber la nueva Pepsibum ¡La Pepsibum! ¡La Pepsibum! ¡La Pepsibum! ¡Esta es Tururú Pepsibum! Sin cafeína Juan y Chus tienen planes ¿A quién se le ocurre celebrar Un velatorio en nuestra propia casa? Las ex tienen planes A tu fermín Le podemos hacer Una despedida light O una fe La pobre viuda tiene planes Me siento muy sola Por eso Me gustaría estar a solas contigo Y usted también tiene un plan Con estos hermanos de leche Esta noche a las nueve y media En Antena 3 Televisión Dentro de poco En nombre de Central Lechera Asturiana Podrán ver Hermanos de Leche No se pierdan el mejor programa Ni la mejor leche No se pierdan el mejor ni la mejor Un mamá Tranquil smith